¡Adiós, señores, caralos! Ahí está la camilla de músculo de Bicachi, la camilla de Maldúdio, la camilla de la barra y de Chico, la camilla de Maldúdio, la camilla de Maldúdio, la camilla de Maldúdio, la camilla de Maldúdio, ¡Túbal y Grito! En sus colores de plenaria, la camilla de los originales. ¡Eso es la camilla! ¡Guarito Show! ¡Lito y Obradito! ¡Eso es la camilla de Maldúdio! ¡Pero Tineo! ¡Gronadito! ¡Alevar a mí, ¡Alevar a ustedes! ¡Alevar a los papás! ¡Cladys Kama! ¡Alevar a Rosita! ¡Brigín! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los entrenados públicos y múltiples por siempre! ¡Alevar a ustedes la presencia cuando se la necesitan para que venden y quieren que estamos listos! ¡Gracias a los alegantes mis hermanos! ¡Alevar a ustedes, gracias! ¡Alevar a ustedes! ¡La presencia cultural! ¡Alevar a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!